holi holi yo soy Ann y hoy te voy a explicar cómo aplicar el punto alto falso para estos tejidos que tengo acá el punto alto falso yo lo utilizo para no usar cadenas de subida porque yo siento que a veces las cadenas en diferentes tipos de tejido puede que se nos vea como un punto alto más, puede que se vea más, que se note más y a mí en especial no me gusta entonces este punto alto falso yo lo aplico para todos mis tejidos y de alguna manera hace que el tejido se haga mucho más lindo y pulido en este caso si lo aplico para un lo que sería un tejido recto hace que mi tejido en los bordes quede mucho más pulido, mucho más recto porque cuando hacemos cadenas siempre nos queda como un bultico a los lados de cuando iniciamos porque utilizamos las cadenas de subida y seguimos trabajando o también nos queda como un espacio muy grande entre la cadena y el punto entonces en este caso el punto alto falso acá sirve súper bien para que el tejido se vea mucho más recto en el caso de hacer un círculo como lo tenemos acá también queda súper bien porque no se ven las tres cadenas de subida y hace que el tejido se vea más completo para lo que serían los grannys también lo aplico porque al momento de subir siempre que hacemos tres puntos altos que es el que utilizamos para el granny básico cuando subimos con cadenas tal vez parezca que fueran cuatro puntos en vez de tres y de alguna manera siento que también queda mucho más lindo y pulido y al momento de tocarlo no se nota que es más grueso de alguna manera no se nota como tanto la textura por así decirlo entonces en estos casos es donde yo aplico el punto alto falso y aquí te lo voy a explicar vamos a tejer el punto alto falso para esto voy a empezar con una cadeneta normal voy a hacer 10 cadenas y voy a hacer una cadena más que vendría siendo como la cadena de subida me voy a ir a mi segunda cadena a partir de la que tengo en la aguja una, dos, pincho allí y voy a hacer un punto bajo y en medio de ese punto bajo o sea aquí en medio de estas dos hebritas voy a tejer otro punto bajo entonces la cosa está en que sepamos donde está la mitad de nuestro punto pasamos por allí me traigo la hebra tengo dos de nuevo y cierro mi punto bajo entonces acá ya tengo mi primer punto alto falso hecho con dos puntos bajos esto lo hago para ahorrarme el tema de las cadenas y que me quede de más entonces voy a seguir haciendo mis puntos altos normales un punto alto en cada punto y aquí ya llegué a mi final y así se ve la primera fila de punto alto no tengo cadenas hice el primer punto alto falso y así es como se va viendo en este caso voy a voltear para seguir el cuadradito que vamos a hacer y no voy a hacer cadena porque no necesito me voy a ir directamente al punto alto de abajo acá con la hebrita y la aguja de una vez y hago un punto bajo y voy a tejer lo mismo me lo traigo tengo dos y hago de nuevo y sigo haciendo lo mismo en este caso que ya voy a llegar al final si se dan cuenta pues ahí tengo la orejita de mi punto bajo anterior y es mucho más fácil pasarlo porque lo podemos ver y allí terminamos con punto alto volteamos y así se va viendo este punto alto falso para lo que serían filas voy a tejer lo mismo punto bajo directamente en el primer punto y en medio de ese punto bajo otro punto bajo entonces este punto alto falso lo que hace es que mi borde se vea mucho más bonito sin necesidad de colocar cadenas y que quede como no quede tan recto mejor dicho y de alguna forma se parece más ese punto alto falso al punto alto normal este es el que yo utilizo para mis sweaters mis tejidos como tal porque me gusta como se ve y no queda abierto como sucede cuando hacemos cadenas ahora vamos a tejer el mismo punto alto falso pero en lo que sería un círculo voy a empezar con un anillo mágico lo cierro con una cadena para asegurarme de que lo tengo allí y aquí normalmente lo que haríamos o lo que se hace es que subimos con dos o tres cadenas y ahí empezamos a trabajar en este caso vamos a dejar solamente lo que sería una cadena y en ese espacio en ese anillo mágico vamos a hacer un punto bajo aquí vamos a hacer lo mismo en medio del punto bajo vamos a tejer otro punto bajo entonces la cosa está en que sepamos donde queda el medio y está allí si ven pueden incluso hacerle el huequito con la aguja y por allí debemos pasar nuestra aguja para hacer el punto bajo entonces hago mi punto bajo encima del punto bajo y allí lo cierro y ahí me quedó el primer punto alto falso hecho en punto bajo aquí voy a tejer mis puntos normales entonces una vez ya metí todos mis puntos altos cierro mi anillo y aquí ya lo que voy a hacer es punto deslizado en el primer punto que en este caso sería el punto alto falso lo paso por allí y hago punto deslizado y así me quedaría lo que sería un círculo y no se ven cadenas de más sino que mi punto alto falso se hace pasar por un punto alto de más en este caso si yo quiero seguir haciendo puntos altos falsos los puedes seguir haciendo sin ningún problema ya simplemente es saber dónde queda tu puntico allí lo haces punto alto falso te vas hacia la mitad haces de nuevo el punto bajo y allí queda y ya sigues haciendo tus puntos altos normales para que tu fila pueda quedar normal y así se va a ver de alguna forma tu punto alto falso ahora vamos a hacer un granny también adaptándolo al punto alto falso volvemos y empezamos con anillo mágico tomamos lebrita hacemos cadena y vamos a ir directamente a hacer un punto encima o en el medio otro punto bajo y allí ya tengo mi punto alto falso para hacer un granny necesito dos puntos altos más dos cadenas y tres puntos altos debo repetir el mismo bloque dos cadenas tres puntos altos dos cadenas me hace falta el último grupito dos cadenas y allí sí busco mi primer punto alto que vendría siendo este paso por allí la agujita me traigo el hilo y deslizo y así queda la primera fila de lo que sería mi granny con punto alto falso no hay cadenas se ve mucho más bonito y si parece un punto alto en este caso para esta segunda fila aquí las personas suelen trasladarse para empezar aquí pero yo voy a empezar directamente en esta esquina aquí directamente lo que voy a hacer es que me voy al espacio me traigo la lana saco mis dos aritos y cierro y cierro mi punto bajo voy a detectar la mitad de ese punto bajo para pasar mi agujita y hacer un punto bajo en medio de él y así ya tendría mi primer punto alto como me hacen falta dos de una vez en ese mismo espacio termino mis otros dos puntos altos y así se ve entonces acá ya sigo con mis puntos altos mi grupito de tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos aquí que ya llegué a mi esquina ya entonces busco mi primer punto alto que es este paso hago punto deslizado y así se vería mi granito en este caso no se nota en las cadenas no se nota otra cosa más que un punto alto falso que se parece muchísimo al punto alto entonces esto lo aplico para evitar las costuras para evitar que se me vea mucho más porque hay veces cuando hacemos tres cadenas o dos cadenas como en este caso por ejemplo la esquina está hecha de tres puntos altos cuando hacemos otro de más parece que tuviera cuatro en este sentido también parecen más puntos altos y no causa otra como otra cadena como otro punto alto y acá sirve perfecto para que tus bordes queden lisos y que de alguna manera tu tejido quede mucho más pulido para eso es que yo aplico el punto alto falso hay otras formas de hacerlo si esta es la que yo utilizo y recomiendo porque me parece que da un acabado súper bonito y realmente se ve muy chévere en tal caso también al momento de tu tocar un tejido también no se nota nada de textura y se siente mucho más agradable entonces de esta manera es que yo aplico en el punto alto falso y espero que te haya gustado que te haya servido que lo practiques y que veas en qué otras cosas los puedes aplicar entonces hasta un próximo vídeo recuerda suscribirte darle like seguirme en mis redes sociales me encuentras como arroba ann.cochet en instagram y también en facebook hasta un próximo vídeo así que bye